Hola, bienvenidos, mi nombre es Andrea, esto es Simplísimo y hoy día tenemos un nuevo capítulo de El menú lo eliges tú. El menú del día de hoy lo eligió Irma Basaur. Muchas gracias por escribirnos y la petición de ella fue Charky Khan, así que vamos con los ingredientes. Lo primero que tenemos que hacer es picar bien todos nuestros ingredientes, la cebolla, el pimentón y el perejil y el ajo lo más pequeño posible, la papa y el zapallo en cubitos o si no en rodajas, la carne en cubitos y la selga como si fuera lechuga. Todas estas verduras nos va a dar un color al Charky Khan y esa es la idea, mientras más colores, mientras más verduras tenga, va a quedar más rico. En una olla tenemos que poner aceite y tenemos que freír la cebolla, el perejil, el pimentón y el ajo. En aproximadamente 10 minutos, esto va a estar bien frito. Tómense su tiempo en freír la cebolla sobre todo, ya, para que no repita, para que no caiga mal el estómago. Aquí han pasado 10 minutos y ya tenemos nuestro sofrito muy rico. Aquí tenemos listo esto, entonces le echamos la carne. Ya, aquí yo tengo medio kilo de carne, que igual es bastante para el Charky Khan, ya. Ustedes pueden echarle menos si quieren, 200, 300 gramos, ni un problema. Esta carne es posta, cualquier posta les sirve, ya. Vamos a esperar que se fríe un poco por todos lados y también pueden reemplazar esto por cochayuyo, ya. Eso sí, el cochayuyo. Tienen que remojarlo de un día para otro y después cocinarlo aparte por 10 a 15 minutos, ya. Y en este momento, en vez de echarle la carne, le ponen el cochayuyo. Después, ha pasado muy poco tiempo, más o menos 2 minutos, 3 minutos, de que le puse la carne, ya. Igual que ambasos crudos, ahí es cuando le echamos los tomates. Este es un tomate natural, helado, que venden en tarro, ya. También se le puede echar tomate, o sea, no en tarro, es natural. Y no es necesario quitarle las pepas, también hay las personas que le quitan las pepas, o que dice botón somorambargo, en realidad no es tan así. Así que, como ahora es invierno, no tenemos unos tomates tan maduros como para ocuparlo, le ponemos tomate en tarro. Este tomate le va a dar un color y un sabor mucho más potente y mucho más rico. Miren cómo va quedando, miren los colores. Esto se ve buenísimo. Ahora vamos a poner el zapallo y las papas, ya. Se pone más o menos una papa mediana por persona, ya. La papa es la que nos va a dar la consistencia de charquicán, que al final es como un puré de verduras, ya. El zapallo, yo no soy muy fanática del zapallo, así que yo le voy a echar poquito, más o menos 300 gramos. Ustedes si quieren le echan más. Y esto después solo se va a ir desarmando y haciéndose pedazos, así que no se preocupen de que sean pedazos muy grandes. Y ponemos las papas. Las papas, por lo general, se cortan en rodajas. ¿Ya? Y también se van a ir desarmando solas. Ahora, lo último que deben pelar son las papas. ¿Ya? Porque las papas con el aire se oxidan y se ponen café. Y ahora debemos poner un poco de agua. Le echamos aproximadamente una taza de agua fría. ¿Ya? ¿Por qué no agua caliente? Porque el agua caliente va a apretar la carne y no va a permitir que salga el sabor de la carne. ¿Ya? Por eso tiene que ser agua fría. Si falta agua, un poco, más o menos una taza. No más. Porque si no, nos va a quedar como una carbonada. Estamos haciendo charkicán. ¿Ya? Si les falta agua después, le echan agua hervida ya. ¿Ya? Pero eso es más adelante y ustedes tienen que ir viendo si se empieza a quemar o lo ven muy seco. Le van poniendo de a poquito agua. Siempre de a poquito. Ahora, lo único que tenemos que hacer es esperar más o menos 15 minutos para que nuestras papas y nuestro sabayos esté bien, esté listo. Y después le agregamos las últimas verduras. Aquí ya han pasado 15 minutos y vamos a ver cómo está nuestro charkicán. Las papas y el zapallo todavía están duros, si se fijan. Pero falta todavía cocción, así que no se asusten. Porque ahora lo tenemos que echar. Ensalada, primavera. ¿Ya? Esta tiene porotos verdes, arvejas, choclo y zanahua. Este es un paquete de 500 gramos. ¿Ya? Echamos todo nomás. No hay problema. Esto le va a dar más color y más sabor a nuestro charkicán. Y también aquí tengo más o menos 5 sellos hojas de acelga. ¿Ya? Siempre corten el tallo al medio porque es un poquito amargo. Y la cortan como en tirita. Aquí tenemos que ir viendo más o menos. ¿Cuánto es? ¿Ya? Vamos a ver si después le falta un poquito. Hay que ir revolviendo esto. Parece que la olla nos quedó un poco chica. Caje es del oficio. ¿Ya? Aquí también fíjense bien la cantidad de agua. ¿Ya? Para que no se les vaya a quemar. Aquí tenemos, si bien no cubre, que la idea es que no lo cubra, porque después esto no es una sopa. Está bien al fondo el agua y no vamos a tener problemas. ¿Ya? Así que en este caso no le falta agua. Ahora tenemos que dejar esto otros 10 minutos y ahí estaríamos. Aquí tenemos listo nuestro charquicán y nos damos cuenta porque las papas se desarman solas. Como pueden ver, yo las parto y solas se desarman. ¿Ya? Sin problema. También el zapallo se ha deshecho solo casi. Entonces ahora para hacer la consistencia del charquicán, como decía antes, como un puré con verduras, tenemos que empezar a moler con cuidado. ¿Vamos a ver esto mejor? Para que tome la consistencia de papa y forme el puré. No es necesario hacerlo con este moledor. ¿Ya? Ahora pueden hacerlo también con un tenedor, ir moliendo de a poco y ir moliendo un poco las papas. ¿Ya? Por ejemplo, así. Y va moliendo las papas. ¿Ya? Sin problema. ¿Ven que ya empezó a tomar la textura un poco de charquicán? Por eso la idea no es echarle tanta agua. En este caso, por ejemplo, botó bastante agua y pensé que se me haya pasado la mano. Y eso que le eché apenas una taza, diría que incluso un poquito menos. ¿Ya? Así que ojo con el agua. Pero quedó al final súper bien de agua. ¿Ven? Solito va agarrando la textura de puré. Que esa es la idea del charquicán. Revisamos siempre que en el fondo no nos queden pedazos de papa grandes. Muy grandes, ¿ya? Los que hay acá son solamente pequeños. Así que no hay problema. Ahora, si las papas le salieron, que estas me salieron un poquito duras, como decía. Le salieron más blanditas. Quizás ni siquiera es necesario que hagan esto ustedes. Porque sola se va a desarmar la papa y solo se va a desarmar el zapallo. ¿Ya? De tener mucha agua en solamente dos minutos, que molimos. Miren cómo quedó. Esto ya es la consistencia del charquicán y hemos terminado. Aquí tenemos ya nuestro charquicán terminado y ahora tenemos que probarlo. ¡Buenísimo! ¡Me encantó! Se sienten todas las verduras. Es un plato bastante conocido en mi país. Háganlo. Lo único que falta para que sea perfecto es el huevo frito encima. Que me encanta. Bueno, gracias Irma por la sugerencia. Cuéntame cómo te queda el charquicán. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Suscríbase, compartan, comenten. Escríbeme a simplisimotv.com Y recuerden, esto es fácil, esto es simplísimo. Nos vemos. ¡Chao!